Y cuando hablamos del tiempo, muchos hablan también de que se quejan, que es frío, que calor, que uno quiere sentir esto, que no, cero quejas. Se llama justamente un curso que se va a brindar, que Silvia Gil va a brindar, un curso gratuito que habla justamente de esto, de dejar las quejas de lado. Es un curso que también habla de la inteligencia emocional y para eso ya está también con nosotros Silvia Gil. ¿Cómo estás Silvia? Bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? Delia, hola chicos, ¿cómo están? Un placer estar aquí y felicidades por el desempeño de ustedes. Ah, muchísimas gracias. Nosotros felices de recibirte Silvia y contanos un poco, hablábamos cero quejas. Exactamente, bueno, es una campaña que tiene mi consultora desde el año pasado, nos ponemos unas pulseritas que dice cero quejas y empezamos a practicar no quejarnos durante siete días consecutivos. Ah, perfecto. No, no, es así nomás. Siete días, tengo que cumplir. Siete días consecutivos y dos días lo logré, pero el tercero me empecé a plaguear del tiempo, del frío, de la compañera, del jefe, de los hijos, del esposo, del tránsito, etc. Tengo que volver a empezar al día siguiente de uno, de vuelta de uno hasta conseguir que esos siete días sean consecutivos. Arrancamos otro ciclo de charlas gratuitas. El próximo es el 24 de mayo en Salenma, supermercado Salenma, Carmelita, que nos ofrece también de manera gratuita, yo pongo los profesionales, los materiales, nuestro tiempo, nuestras herramientas y también hay empresas que se suman al respecto porque esto es para un cambio cultural. Y es un curso, inclusive, gratuito también. Es un taller totalmente gratuito de 17 a 19 horas y en esas dos horas, ¿qué hablamos? ¿Cómo reemplazar las quejas? El daño que produce la queja o el plagueo, porque algunos piensan que son cosas diferentes, plagiarse o quejarse, es lo mismo, es totalmente lo mismo. Entonces, ¿y cómo podemos reemplazar? Vamos a suponer que una situación nos molesta. Por ejemplo, alguien nos falló, nos dijo, nos vemos hoy a la tarde, vamos a merendar, Delia, Silvia, pero finalmente no apareció la persona y nos dejó plantada. ¿Qué hacemos? Lógicamente nos molestamos, pero ¿cómo le exponemos eso para que no sea tan danino? Me encanta realmente tu pregunta, Delia. Ahí es donde entramos a hablar del reclamo efectivo y productivo. No es lo mismo quejarse que hacer reclamos eficientes. ¿Qué significa reclamo? Una promesa incumplida. Vamos a merendar, vamos a juntarnos a merendar. Nosotros hicimos de todo para estar, incluso ahora, y la persona ni siquiera quizás avisó. Ahí, en lugar de quejarnos, cambiamos el reclamo. Y en lugar de nosotros, darnos manija con el tema. Y a veces, incluso las mujeres somos histéricas e históricas y no vamos al pasado nunca. Luego viene y empezamos a recordar cosas del pasado. En lugar de darnos, digamos, manija, que es bastante tóxico también eso. Directamente le hablamos a esta persona y le decimos, mira, Fiona, realmente nosotros hicimos de todo para venir acá. Y ya no es la primera vez que nos dejas plantadas. Si la próxima vez realmente nos gustaría contar contigo o directamente, si no podés, que nos digas la verdad que no podés. Entonces, muchas veces la persona por no saber decir no, ya miente sabiendo que no se va a ir. Yo le puedo invitar acá a ustedes, son 20 personas, le invito a mi cumpleaños. Todos me dicen que sí, yo calculo a sobra 20 personas. Así mismo. Pero hay personas que te dicen que sí, sabiendo que no tienen permiso o sabiendo que no se van a ir. Sabiendo ya de antemano. Entonces, es un poco educar, educar las responsabilidades y que nosotros nos eduquemos a hacer reclamos desde el respeto, desde una energía sana, sin ese reclamo del playeo, de vuelta, ese reclamo con esa energía de la queja. Y empezar nosotros a comunicarnos sin la energía de la queja, porque lo que no manejamos es que la queja daña el cerebro. Quejarlo no es gratis, no es gratis, tiene un daño cerebral y eso es lo que explicamos en las charlas. ¿De qué manera, por ejemplo, podría dañar directamente al cerebro que una persona se esté quejando constantemente? Excelente tu pregunta, Fiona. En el cerebro existe algo que se llama hipotálamo, que se llama, al taller acá, me encanta. Hipotálamo que se encarga de tomar decisiones. Cuando uno se queja, las neuronas se alejan del hipotálamo y hablando mal y siendo sencilla, como que ese hipotálamo queda reprimido, como que queda sin energía para tomar decisiones. Entonces, la persona que constantemente se está plagueando, directamente su cerebro no está apto para tomar decisiones. Y estos son estudios científicos que nosotros vamos a compartir la fuente de todos estos estudios neurocientíficos. Yo tuve la bendición de capacitarme con Daniel Goleman, que es el bestseller de inteligencia emocional. Entonces, constantemente estoy recibiendo materiales muy frescos de lo que es neurociencia. Aparte de eso, generamos una hormona del estrés que se llama cortisol. Entonces, las personas pesimistas o negativas que se plaguean por todo, son personas que probablemente también atraigan de todo. Y que incluso se enferman más o tienen más dolores porque tienen mucho cortisol en su organismo, tienen mucho estrés. Entonces, ahí también damos algunos tips de cómo generar más hormonas de la felicidad, que son las endorfinas, las serotoninas. Y siete tips para reemplazar la queja, siete formas de evitar la queja dentro del trabajo, cómo daña la queja a nivel personal y también siete beneficios de la no queja. Y hablabas del número siete. Un número parece muy importante porque decías siete días sin quejarnos. ¿Por qué el siete es importante? Porque después del siete, el octavo día, se puede volver una costumbre o un hábito que no nos quejemos. Bueno, realmente el siete no lo viene de mi creación, viene de un libro que yo saqué de una mente millonaria, T. Hart Ecker. Y él hablaba de empezar trabajando, ponernos metas de siete días. ¿Sí? Conseguimos los siete días, después otros siete días, después otros siete. 21 días, digamos, que el cerebro ya va captando un cambio que nosotros queremos hacer en nuestras vidas. Claro, también se va convirtiendo esto en un hábito. Exacto, exacto, Chema. Esa es la intención, de que realmente practiquemos todos los días para convertir un hábito. ¿Qué estilo de persona es la persona que se estresa más, la que se queja más? ¿Hay una tipología de persona que se queja más? Realmente tiene que ver con vicios. Así como el cigarrillo u otros vicios, más que allá de la personalidad, tiene que ver ya con el hábito que fue generando esa persona. Independientemente sea una persona extrovertida o introvertida, ¿verdad? O sea, independientemente de personalidad tipo A o tipo B, tiene que ver incluso con la cultura, ¿verdad? Sí, yo suelo decir cuál es el deporte favorito de los paraguayos. Dicen que es el fútbol, dicen esto, pero realmente la queja también es un deporte favorito, porque hay personas que consiguen quejarse todos los días y disciplinadamente. Claro que a los paraguayos les gusta lo plagiar, se parece que está en su sangre luego del plagueo y demás. Sí, es cultura. Ahora, ¿de dónde nace esta iniciativa en sí de crear cursos gratuitos y hacer todo esto? ¿De alguna experiencia o cuál fue el motivo por el cual empezaste a hacer estos cursos? Qué interesante tu pregunta. Bueno, realmente en el 2008, 2008, sí, 2008, yo capacité 30 mujeres macateras que vendían de todo. Me había contratado a mí una empresa para capacitarlas en ventas. Y fue bastante lindo el trabajo, pero sí me daba cuenta que por más que tenían talento, eran demasiado plagueonas. Se quejaban de todo, del chofer, del colectivo, de la parada, de las clientes que le vendían lencería, etcétera, etcétera. Les regalé una pulserita de cero quejas que me habían hecho en la Plaza de la Independencia, unos indígenas. Y para mi grata sorpresa, no sé si ellas pensaron que eso yo vendije con agua del río Jordán, pero impresionante fue el cambio. Realmente la pulserita no tiene poder, lo que tiene poder es nuestra actitud y nuestras ganas de cambiar. Y esa experiencia siempre se me daba con fuego porque muchas personas, es decir, esas mujeres, muchas de ellas salieron de la pobreza, pero saltaron de la pobreza. Si dejaron de ver las novelas toda la tarde para salir a vender, vendían lo justo y necesario para sobrevivir, con eso ya estaban tranquilas. Y realmente saltaron y tenemos muchos casos de éxito. Y bueno, y eso yo fui replicando a nivel laboral, hasta que el año pasado con un equipo de colegas míos en la consultora dijimos, ¿por qué esto no hacemos campaña? Y ayudamos a que esta información llegue a más personas para ayudar a nuestro cambio cultural. Entonces realmente nosotros somos una empresa con propósito y nuestro propósito, obviamente aparte de ser rentable y de trabajar con empresas en los recursos humanos, también nuestro propósito es llegar a más personas que tengan mayor información. Inteligencia emocional no nos enseñaron ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la facultad. Ustedes tuvieron una materia de inteligencia emocional en periodismo. No, nunca, no, o sea, aprende, se lidia, uno tiene que tratar de lidiar siempre. Y hablabas de lo que hace mal, pero cuando uno deja de quejarse, ¿cómo se empieza a sentir también? Bueno, me encanta. Empieza a sentirse con una energía mucho más sana. Nosotros con mi esposo, el año pasado cuando arrancamos la campaña dijimos, bueno, vamos a empezar en casa. Vamos a empezar en casa, vamos a empezar en la empresa. Y es increíble cómo la energía va cambiando. A veces vos te das cuenta que le das mucho poder a una escalera, porque en mi casa nos quejamos si tenemos que subir o bajar la escalera. Ah, perfecto. Y decís, Telia, ¿puedes pasarme tal cosa que está abajo? Me tengo que bajar la escalera y le damos de repente mucho poder a cosas que realmente no tendríamos por qué darle, ¿verdad? Entonces cambia la energía, Telia, cambia la salud, me duele menos la cabeza, aumenta mi sistema inmunológico, atraigo personas con relaciones mucho más sanas, mantengo un relacionamiento más sano con las personas que me rodean, soy una persona, digamos, que es más libre en cuanto a la no dependencia, tengo un mejor desempeño, soy más productiva, inspiro más, realmente trae muchas ventajas, ¿verdad? Yo creo que el de la salud hoy en día es fundamental porque nos estresamos por cualquier buroreí. Hace rato, como decíamos de que a los paraguayos nos encanta plagiarnos y demás, ¿crees que esto es más bien por la sociedad en sí? Porque sabemos que el paraguay, por ejemplo, un ejemplo mismo que decías, lo del colectivo y demás, muchas veces nos plagiamos porque el colectivo no viene o porque es una chatarra o cosas así, ¿será que eso afecta un poco a plagiarnos y demás? Claro, sí, siempre van a haber cosas externas que nos va a hacer más fácil el plagueo, ¿verdad? Nos va como que incitar o llevar al plagueo esas cuestiones externas. Solamente para corregir, no solamente el paraguayo, sino el latino en sí. Y este libro que yo les comento que leí, que de ahí me inspiré, es un libro americano, ¿verdad? Sí, más o menos tiene que ver con la esencia, de la esencia incluso del ser humano, ¿verdad? Pero a pesar de esos factores externos o exógenos del colectivo, a mí después de esta campaña me pasaron algunas cuantas cosas que yo tomaba conciencia y decía, ok, me quedé en el camino a la noche con un bus que me llevaba siempre a Ciudad del Este. ¿Qué hago? No por quejarme... Se va a solucionar, van a arreglar rápido. Se va a solucionar, claro. No por quejarme va a venir el helicóptero y me va a llevar a Ciudad del Este. Es decir, ahí es donde uno empieza a tomar conciencia realmente, ¿vale la pena quejarme? Porque cuando me quejo mucho, sin duda voy a tener mucho dolor de cabeza, todo es energía. Ahí es donde empiezo a reemplazar más allá de lo externo y a llenarme yo de poder y no darle poder a lo externo, sino que realmente el poder venga desde adentro. Y según tu experiencia, Silvia, el año pasado ya dictabas este curso, mencionabas. Sí, realmente inteligencia emocional ya vengo hace mucho. La campaña Cero Quejas del año pasado. Perfecto. Y asisten a estos cursos más hombres o mujeres. Más mujeres. Porque somos las más interesadas en crecer. Sí, pero vos sabés que sí, más mujeres. Tenemos 24 embajadores de Cero Quejas que le estamos capacitando de manera gratuita una vez al mes, compartiendo materiales, e-books. Y de las 24 embajadoras, embajadores... ¿Cómo son mujeres? No, de los 24 embajadores tenemos 17 mujeres. Abrimos otra charla de Cero Quejas que fueron toditas mujeres. Ah, mirá. Sí, pero es por una cuestión de interés. ¿Cuánto es la duración de este curso? Bueno, realmente, como nosotros queremos llegar a más personas, ahí he visto que estaban pasando fotos de la oficina. La sala de mi oficina es para 20 personas. Entonces, por eso es que me alíé con este supermercado, con este empresario que también tiene un enfoque bastante altruista como el mío. Y ahí llegamos a 150. Pero lo vamos a replicar todos los meses. Porque ya se me inscribieron 300 personas y ya no puedo recibir. ¿Hasta 300 personas pueden asistir? 100. Hasta 100. Hasta 100. Ya se registraron 300. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan 100 y en junio la siguiente persona. Y en julio... La otra 100. Claro, digamos que replicamos la misma charla todos los meses hasta noviembre, que les vamos a compartir las fechas para que se agenden. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque en esas dos horas ya le podemos dar muchos tips. Ahora, obviamente, se necesita y se requiere un autoliderazgo y una proactividad para salir de ahí y empezar a practicar. Unas ganas de cambiar también. También, la rutina. Pero vos sabés que es tan interesante. Las ganas de cambiar. Porque hay veces que me dicen, y yo le puedo llevar a mi mamá, a mi cuñada, a mi tía. Genial, llevar a todo lo que quieras. Pero siempre es más importante que el cambio empiece en uno mismo, ¿verdad? Claro, porque a veces las personas se quejan al levantarse. De ejemplo, ah, hoy es martes, tengo que hacer esto y esto. Entonces, las personas a través de este taller van a poder aprender unos tips para que puedan cambiar también su rutina y cero quejas. Y me encanta porque hay personas que no se levantan. Es decir, muerte súbita, ya les llevó la noche. Ya les llevó la muerte la noche y nosotros nos quedamos por despertarnos. Entonces, en lugar de despertarme, por más que haya dormido cuatro horas, y decir, pucha, tengo vida, tengo todo un día, hoy va a ser maravilloso. Y si nos sentenciamos de manera positiva al sonar despertador, ya me quejo. Una pregunta, ¿cómo es el tema para ser embajador de esta campaña Cero Quejas? Sí, bueno, ya tenemos los embajadores. Fuimos por sorteo, por inscripción, primero, desde mi fanpage, que me pueden buscar Silvia Gil Paraguay. ¿En Facebook? En Facebook, sí. Silvia Gil, Gil con una L, yo no soy tan Gil. Gil Paraguay. Sin quejas. Sin quejas, sin quejas. Ay, no me quejo. Y ahí se inscribió muchísimas personas para ser embajadores, entonces hicimos por sorteo y tenemos 24 embajadores. Y cada año vamos a renovar nuestros embajadores. Por de pronto cerramos, porque ¿cuál es el objetivo de que yo capacite de manera gratuita a estos embajadores? Que ellos puedan, uno, asistir a nuestras charlas, dos, practicar y tres, transferir. Que pueda transferir a la familia, al ambiente inmediato, a los compañeros, a los amigos. ¿Cómo para que el propósito de mi consultora se vaya dando hacia un cambio cultural? La queja nos lleva a la inacción, la queja nos lleva a la improductividad. Entonces, aprender a pasar de la inacción a la acción. Oye, Feria, y ustedes están acá trabajando. ¿Ok? Totalmente. Tenían dos alternativas. Levantarse y quejarse y venir con una energía down, una energía baja. Y a lo mejor ni se saludaban. Y buen día, buen día. Y ni se miraban. O decían, bueno, ok, ya no puedo cambiar esta realidad. Trabajo un feriado, amo mi trabajo y lo hago con ganas y con amor. Y vengo con otra energía. Si vengo con la primera alternativa al salir de acá, voy a estar con una migraña probablemente. Con un dolor de cabeza. Pero si vengo con la segunda opción de agradecer que tengo trabajo. Y la oportunidad de ustedes de tener aquí cuantas personas quisieran tener. Entonces empiezo a cambiar mi observador. Observo la vida de una manera diferente. No, a gusto vivir con gente quejosa. Nos convertimos en quejosos pasivos. Sí, incluso... Sí, Fiona, hace rato va a ser quejada. Sí, yo quería preguntarme justamente. Muchas veces nosotros para darnos cuenta de que tenemos una adicción a las quejas, tenemos que pasar por un proceso. Pero hay gente que de repente no se da cuenta de que está todo el día quejándose y cree que esa es una actitud normal. O como ya estamos acostumbrados también a que en nuestro país y también en la región, todo el mundo esté quejándose constantemente. ¿Cómo hacemos o qué se hace en la situación en que una persona no se da cuenta de que está lanzando energía negativa todo el tiempo? Bueno, nosotros en el programa Cero Quejas, pero que esto lo hacemos con las empresas, tenemos tutores sombras. Entonces, yo entro en la campaña Cero Quejas y tengo dos tutores sombras y yo designo a ser Delia y Chema. Ustedes son los encargados de hacerme ver cuando yo no soy consciente. De una manera cariñosa, amorosa y desde la empatía. No de, eh, 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 eh. Che, es que no viene en bozal. Cero Quejas no tienen en bozal. Como me están en el vestido. Entonces, es ayudar también, es empezar a tomar conciencia y usar también las amistades y la familia para ir tomando conciencia. Ahora, con respecto a esos embajadores que mencionabas hace rato y que decías de que su función es ir y ayudar a las demás personas. ¿De qué manera ayudan? ¿Con sus actos nada más o lanzando también los tips que vos lanzas en los cursos? Claro, comparten los materiales que nosotros les damos. ¿Dónde pueden compartir? ¿Eso en las redes sociales? ¿Dictando también otro curso? Claro, sobre todo dictando talleres. Porque cuando vos dictás también, es como que tenés doble responsabilidad. Primero tenés que practicar para que no te... ¿Chen, verdad? Y también se te va fijando más el aprendizaje. Entonces, ellos comparten dándole a la familia y dictando también esas charlas de una manera más informal. ¿Y cuántas... Hablás que son 24 personas, 24 embajadores, ¿y cuántos años tienen? ¿Cuáles son las edades? Hay una mezcla interesantísima porque tengo millennials, X y traigo una lista, porque tengo mujeres de 60 años. ¿Y entonces el curso es para todas las personas, o sea, de jóvenes a adultos? Todas las edades y no importa el cargo. Se puede ir una persona que trabaja en el servicio doméstico, como puede ir un gerente general. Porque esto es transversal al ser humano. Todos somos seres humanos, somos seres emocionales y las emociones se contagian. ¿Qué tanto interés se ve por parte de las empresas para que de repente a través de la inteligencia emocional ellos puedan capacitar a sus empleados? Cada vez siento más, Fiona. Antes como que, no, dame curso de venta o yo necesito que ellos vendan, no, que... no charla de inteligencia emocional. Pero cada vez más conciencia. Porque de vuelta, de alguna forma, todos somos un poco analfabetos emocionales y como que no valoramos todavía esta inteligencia. Que según Goleman es el 80% de nuestro éxito, depende de la inteligencia emocional. Cada vez hay más, pero igual me sigo encontrando con personas que dicen acá no me van a dar presupuesto para inteligencia emocional. Acá lo que quieren es que ellos sean más productivos, que trabajen más, que... Pero sí veo cada vez mayor conciencia al respecto. Y todo esto también que venimos haciendo en la consultora, también vamos despertando un poco el interés. Hay muchísimos casos de éxito de Hyundai, del servicio militar de los Estados Unidos, que trabajando en inteligencia emocional son mucho más productivos y mantienen relaciones interpersonales más sanas. Imagínate una empresa donde todo el mundo se pelea. Es estresante y no puedes producir al 100%. Con relación al ciclo anterior que ya dijeron que lo hicieron una vez y que ahora van por la segunda, ¿qué tal fueron los resultados con las personas que asistieron al primer ciclo? Este es el primer ciclo de charlas gratuitas. El anterior son embajadores. Que va a ser diferente porque los embajadores arrancamos en marzo y ellos sí van a tener una continuidad de temas diferentes hasta noviembre. Todavía no estuvimos mirando el impacto. Creo que todavía no es el momento porque arrancó recién en marzo, y es una vez al mes. Sí hay necesidad de hacerlo más. Es como que falta mucho para que llegue de vuelta al siguiente mes. Pero sí vamos a estar analizando nosotros ese impacto. Sí tengo impacto con mis clientes. Que donde da mucha inteligencia emocional realmente tenemos muchísimos casos de éxito y ahí me puedo enorgullecer de esos casos de éxito, de personas que han cambiado muchísimo. Han dejado adicciones del alcohol, adicciones de las drogas, dobles familias o vidas ocultas. Y ahí puedo escribir todo un libro de realmente casos de éxito y de gente que incluso gente muy tóxica que venían plageándose por venir a un taller y hoy me agradecen porque son docentes de universidad. Cambiaron sus creencias, cambiaron sus pensamientos y cambiaron sus resultados. Y de esos casos sí tenemos muchísimos casos de éxito. ¿Dónde te pueden contactar, Silvia? Hablabas de una página de Facebook, si podés volver a repetir. ¿Y cómo también pueden hacer las personas que están interesadas en asistir a este curso? Ya hablabas de un cupo nada más de 100 personas para este curso que va a ser el 24 de mayo. Sí. Y hay 300 inscriptas, pero... Ahora ya tienen que inscribirse a junio. Ajá, perfecto. ¿Cómo pueden inscribirse? Bueno, primero pueden entrar, darle me gusta a mi página de Facebook, Silvia Gil, Gil con una L, Paraguay. Y me pueden inscribir también al WhatsApp, puedo dar, no tengo ninguna restricción. Sí, 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 totalmente. 0971-978-777. Perfecto. ¿Se entendió? Sí. Si podés volver a repetir, así nosotros escribimos también. Genial. 0971-978-777. Buenísimo. Todo 7. Todo 7. Es que, claro, el número es clave. Yo amo el 7, dicen el número perfecto, pero sí yo a propósito de la idea que saqué del libro de los 7 días, yo el libro que estoy escribiendo, ya estoy llevando todo a 7. Ah, estás escribiendo un libro. Sí, estoy escribiendo un libro de cero quejas. Ah, que también habla un poco de las cero quejas. ¿Y de número 7 decías? Y ahí ya llevo todo a 7. Como yo sigo creando mi libro, ya pongo 7 efectos dañinos de la queja, 7 formas de reemplazar la queja, 7 beneficios en un clima laboral de la no queja. Ahí ya llevo yo todo a 7 en mi libro. ¿Cuál podría ser otro tip para evitar las quejas, aparte de practicar los 7 días sin quejas? Otro tip para reemplazar es, bueno, decíamos fuera de cámara el ver el lado positivo de las cosas y el pensar que todo lo que me sucede yo tengo que extraer un aprendizaje. Que si hay cosas que va repitiéndose en mi vida es porque algún aprendizaje yo aún no lo internalicé. Sí, a mí vienen muchos, yo soy coach ejecutiva y muchas personas vienen a mí y me dicen otra vez me pasó lo mismo. Y yo le suelo responder y seguramente porque otra vez hiciste lo mismo. Sí, entonces ahí es donde le damos que aún no aprendiste o que aún no internalizaste. Por eso seguís repitiendo los mismos resultados. Entonces ver el lado positivo, pasar al agradecimiento, cambiar el vocabulario es otro tip. ¿Por qué? ¿Ero lunero? Si mañana otra vez es lunes. Empezar a reconciliarme con los lunes que siempre decimos en la oficina, el lunes no tiene la culpa, ¿sí? Sacar esos vocabularios de Shekomboriahu, Sheyelumara, todo yo, todo yo. Todo ese vocabulario lastimero de víctima, empezar a tomar conciencia, eso anotamos en el taller para lo que vos decías Fiona, empezar a tomar conciencia. Porque para mí todos son que ponen menos yo. Perfecto, claro. Entonces hay que empezar a tomar conciencia y anotar, cambiar el vocabulario es muy poderoso. Después otro tip es empezar a decir unas afirmaciones y nosotros le pasamos qué afirmaciones pueden ir diciendo todos los días. Muchísimas gracias Silvia, mira que creo que siete tips nos diste, más de siete inclusive. Estamos felices de tenerte, ya cambiamos nosotros toda nuestra actitud, porque como decías, depende de nosotros también. Totalmente, ahí está el poder. Así mismo, muchísimas gracias. Un placer, chicos. A vos también por acompañarnos en un periado como... Por favor, yo la ordené. Cero quejas. Cero quejas, yo la ordené. Así que bueno, nos vamos a la pausa y regresamos con París Mojón. ¡Vamos!